Solo en Tía llegó el ofertón. Aproveche del 27 al 29 de marzo las ofertas que tenemos para ti. 5 atunes de rico, 170 gramos cada uno, a 3,99. Arroz fortuna, 20 libras, a 5,99. Mortadela especial europea, 1 kilogramo, a 1,99. 2 leches andina, 1 litro cada una, a 1,59. Televisor Smart Prima, 40 pulgadas, más auriculares Home Tech, a 299. Y recuerda que en www.tia.com.es puedes encontrar más novedades. ¡Gracias!